Cuando observo tu mirada Es como ver el cielo brillar O un bello amanecer Hay tanto por ver Y como una estrella Te veo cual lejos vas Para estar junto a mi Y darme tu luz No me voy a rendir Aunque el cielo esté gris Te voy a dar todo de mi Estaré junto a ti Y cuando necesites Espacio para pensar Estaré justo aquí Esperando por ti Porque las estrellas Arderán Incluso a la tierra Caerán Y tenemos Tanto Que aprender Yo sabe Cuanto No me rendiré Yo no quiero ser el que se rinde Quiero quedarme y demostrarte Todo mi amor Las diferencias nos enseñan A pensar lo que sabemos Y queremos Y queremos con el corazón Y si al final quedamos como amigos Lo intentamos sin rendirmos Y seguir juntos Hasta el final Hasta el final Hay que aprender A convivir Sin destruir Hay que aprender A combinar Lo que eres tu Y quien soy yo No me voy a Rendir Aunque el cielo Eres el gris Todo de mí Te daré Estaré junto a ti Estaré junto a ti Estaré junto a ti Y no me voy a Rendir Sabes que fuerte Yo soy Y tenemos tanto Que aprender Dios sabe cuánto No me voy a rendir Aunque el cielo esté gris Y tenemos tanto que aprender Dios sabe cuánto No me voy a rendir